Y las adendas de los contratos renegociados se recibieron este día al titular de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, el ministro Erick Tejada, y a personal que lo estuvo acompañando, al secretario de Estado, a Rudo Pastor, también estuvo con nosotros, Luqui Medina, y recibimos 18 adendas de contratos que han sido renegociados por el Estado de Honduras como algo que se deriva de la aprobación del Decreto 46-2022 por este poder del Estado que va a permitir que el pueblo hondureño se ahorre alrededor de 30 mil millones de lempiras. Eso es lo que significa la aprobación de estas adendas a los contratos. Esto se turna a la Comisión de Energía.